Sí, la verdad que estamos con mucha emoción, mucha adrenalina en toda la preparación de este evento. El Impulsor es uno de los amigos y encargado de la parte de pesca, que es Diego Alonso, en la cual, bueno, estamos armando una bajada en la parte central del lago para todas aquellas personas que no son socios de los clubes y no tengan que pagar un ingreso al acceso al lago, así que eso va a estar brindado junto con el lugar de desayuno. Bueno, esta es la parte central del lago. ¿Cómo hacen para llegar? Expliquémosle a la gente. Probablemente los pescadores, los que vayan ahí, ya lo conocen. Sí, sí, es un lugar bastante conocido por la gente de San Rafael, un lugar que se estuvo bajando el camino, estaba abandonado, era para un desarrollo inmobiliario, el cual no se llevó a cabo, y bueno, nosotros hemos alquilado esas instalaciones para poder hacer de una bajada de lancha. Eso está por el camino de tierra al Clunáutico, a 3 kilómetros de la barrera. Ahí va a estar tu indicado, todo va a estar nosotros para poder bajar con las embarcaciones. Ese va a ser el punto de concentración del día 19 de agosto. Sí, el 19 de agosto a las 8.30 hacemos el inicio del desayuno en ese predio. La idea es que todas aquellas personas que bajen tanto por el Cluidín como por el Clu Náutico, nos concentremos por el lago en ese lugar, la cual va a ser también, se van a revisar las embarcaciones antes de partir, considerando que van a bajar por tres puntos distintos, tanto los que bajen por ese lugar como por los clubes mencionados. Así que la idea es 8.30 el desayuno hasta las 9.30, y a partir de ahí se larga en toda la parte grande del lago. O sea, se va a limitar la pasada al Clu Náutico. Solamente la pesca va a ser en lo que sería el playón, la bahía de la Mojarra, el espejito y en la parte del dique. ¿Hasta qué hora se va a mantener el concurso? Es decir, ¿cuál será el horario tope para que salgan los pescadores? Bien, el horario tope es a las 14.30. Se va a indicar con un fuego artificial fuerte, realmente, la apertura y el cierre, y va a haber una pasarela de llegada donde a las 14.30 se cierra. O sea, el último participante que no llegó a ese horario, lamentablemente, no va a poder presentar su ejemplar. La parte de fiscalización la hace la gente de recursos naturales, toda gente capacitada para poder realmente determinar que la pieza sea realmente del embalse de los reyuno. Le pedimos a todos que traten de no querer hacer ningún tipo de trampa porque la idea es, justamente, controlarlo de todas maneras. El control de las embarcaciones se va a hacer de costa antes de partir y se va a hacer por medio de un dron. Durante todo el concurso va a haber un dron en toda la parte del lago revisando todas las embarcaciones. Otro dato importante es que el cierre, digamos, de todo el día va a ser por la noche, digo, la cena y la entrega de premios va a ser en la noche. Sí, porque con el motivo de que es un lago complejo para salir después, considerando que van a haber tres bajadas, o sea, la de los clubes y la del medio, eso lleva un proceso, un tiempo de desembarque, volver. Entonces, a la 21.30 en el círculo policial de la avenida Sarmiento va a ser la cena con la entrega de premios y sorteos.